¿Qué hay mi gente bonita? ¿Qué hay mi gente adorada YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo bibliotutorial de 3D Skinny Max. En esta ocasión les voy a enseñar a modelar un efecto de soldadura, como el que están viendo aquí. Aquí podemos ver que modelé dos tubos y tienen el efecto de que están soldados. ¿Vale? Aquí estoy haciendo ver este. Ahí para que se vea un poquito no tan cerca porque igual no se alcanza a ver, ¿no? Ahí tenemos los dos tubos, uno en el eje de las X, uno en el eje de las Y, de las Z más bien. Y este, y su soldadura. Clásico efecto de soldadura. O más bien clásico look de soldada. Entonces yo les voy a enseñar a modelar este efecto de soldadura, ¿vale? Está un poco trabajoso el método, está interesante, pero les voy a enseñar ahí un truco que a mí me costó mucho trabajo dar con él. Pero bueno, espero que hasta ahorita se entienda esto, voy a estar modelando este, esta soldadura, ¿vale? Este efecto de soldadura. Ok. Bueno, voy a cerrar esto. Voy a crear un nuevo documento. Ve todo desde cero, ¿vale? Ya saben que mis video tutoriales todos son desde cero y bien explicados. Entonces, voy a empezar creando los tubos, ¿ok? Voy a crear un, voy a empezar utilizando un cilindro, voy a empezar a modelar un cilindro, ¿vale? El tamaño realmente me importa. Ok. De una vez lo convierto a editable poly. Y lo voy a centrar el eje del objeto. Ahí ya lo tenemos. Y lo voy a clonar. ¿O puedo hacer otro diferente? Realmente aquí ya es al gusto. Bueno, perdón. Ahí que haré. Bueno, primero lo voy a, lo voy a, lo voy a costar. Podría decir, lo voy a costar. ¿Qué me pasa? Lo voy a poner a 90 grados. Ok, nomás. Aquí lo que estoy haciendo es rotándolo, ¿vale? Nada, 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 este, nada espectacular. Simplemente lo estoy, este, moviendo, ¿vale? Lo voy a poner en el origen. Ok. Y, sí, está bien. Y, voy a modelar otro cilindro, siempre no lo voy a clonar, voy a modelar otro cilindro más rápido. Ahí viene, modelé una esfera y no quiero modelar otro cilindro. Vale. Ok. Realmente no me gustó, lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. 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 Voy a convertir a editable poly. Convertir a editable poly. Ok. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a unir estos dos objetos. Con el comando attach. Y, listo. Estos dos objetos ya son un solo objeto. Vale. Ok. Bien. Perfecto. Tengo mi objeto que esto va a ser como que mi tubo. Mis dos tubos. Vale. Esto va a ser, supuestamente, mi tubo herida. Ok. Vamos a verlo desde cerca. Vamos a subir un poquito para que se vea bien. Lo que estoy haciendo. Un poquito más de cerca. Para que se vea bien. Oh, perdón. lo que estoy haciendo vale, aquí lo que hice son dos cilindros que ya son un solo objeto, vale acá lo podemos ver cilindro 01, ok, y una vez que les parece si le pongo tubos son dos tubos le cambio igual el color ok vale perfecto, esto digamos que es la primera parte ok, muy bien ahora, que vamos a hacer ahora, vamos a modelar un spline, ok entonces, me voy aquí a create la parte derecha de mi programa y me voy a shapes en formas shapes en splines voy a crear círculo, vale voy a estar modificando voy a estar creando un círculo perdón ok entonces, voy a estar trabajando ahorita en la parte superior de mi de mi pantalla, vale lo voy a hacer un poquito grande y ahora si voy a crear mi círculo lo voy a hacer ligeramente pero muy ligeramente más grande que mi tubo ok el segundo tubo que cree vale ok lo voy a centrar un poquito lo voy a a dejar lo mejor posible centrado no tiene que ser exactamente igual de hecho les recomiendo que no esté exactamente centrado así perfectamente porque eso le va a agregir el segundo tubo que cree el segundo tubo que cree es poco que no esté el segundo tubo que cree p que no esté y Gracias por ver el video.